Y si me pongo a pensar en lo que fui, esos recuerdos que están ocultos junto a mí Y no dejo salir, mi pasado no es normal y eso lo sé, la gente me ve reír Pero dentro de mí también suelo sufrir Y es extraño hoy, aunque mis ojos digan que no Yo no me olvido del dolor, de que no estéis conmigo Que lo que ocurrió fue por amar con el corazón Por proteger con convicción a quien no tiene voto ni voz Pero sé que llorar solo hace sufrir, que vosotros enseñasteis a reír Y no es justo, prometo estar feliz Y tengo suerte de todo lo que viví seguramente Vosotros estáis ahí, abrácenme y no me dejen ir Y es extraño hoy, aunque mis ojos digan que no Yo no me olvido del dolor, de que no estéis conmigo Que lo que ocurrió fue por amar con el corazón Por proteger con convicción al niño que jamás nos olvidó Y no me dis claro